Kerem Bursin estalla y da esta respuesta subida de tono a una revista, noticias de mi asterisco asterisco da Nunca le inventes una novia a Kerem Bursin o te pasará esto. Nosotras nos aplicamos el cuento a partir de ahora. Gloops Anonadadas estamos con esta salida de tono a la que no nos tiene nada acostumbradas Kerem Bursin. Su talante amable y conciliador suele alejarse de este tipo de polémicas, pero al parecer, Kerem Bursin ya está cansado. No puede más y ha estallado contra una cuenta que ha cruzado la raya de lo público y lo privado Tras romper su relación con Han de Ersel, pocas novias hemos podido encontrar al protagonista de Low Fishing the Air. La verdad es que a todas nos encantaría que Kerem Bursin estuvieran juntos, pero desgraciadamente amigas, no es así No sabemos si se volverán a dar otra oportunidad en el futuro, pero sintiéndolo mucho este tipo de escenas no las volveremos a ver en un futuro próximo Parece que no saber en qué estado está el corazón del prota de Low Fishing the Air se ha convertido en la noticia más buscada de todas. Todas queremos que Kerem encuentre la felicidad y a veces nos pasamos apurando la frenada. Nosotras también, lo reconocemos, pero lo que le ha pasado a arroba magasincuñesi ha sido escalofriante. En el mensaje se pueden leer varias ideas locas. En la primera se asegura que la nueva novia de Kerem era la mejor amiga de Yasemin quien fue la que ayudó a Kerem y a Han de a separarse. Y en un segundo mensaje podemos leer, esta chica rubia se llama Ozlem y es la nueva novia de Kerem y es quien lo está acompañando a sus eventos incluyendo sus viajes. También estuvo en Montenegro y empezó a seguir a Gunfer, su representante, y a su agencia y es la mejor amiga de Yasemin. También estuvo en la boda con Kerem. Kerem tiene nueva pareja, buena suerte para él. El mensaje ha sido un lío tan loco y tan falso que el propio Kerem no ha podido evitar contestar tajantemente. Generalmente no hago esto pero estas noticias son basura. Estoy soltero así que apreciaría que tú y quien quiera que lea esto que dejéis de difundir noticias de mierda y centraros en vuestras propias vidas o noticias reales. Muchas gracias de corazón, Kerem Bursin. ¿Cómo os quedáis con la respuesta de Kerem Bursin? Pero no es la primera vez que Kerem Bursin sale en defensa de su intimidad. En otra ocasión y tras difundirse la noticia de que Kerem podría estar comenzando una relación con Stephanie Cayo, también se pronunció así, deberíamos cambiar un poco la mentalidad sobre este tema. ¿Cómo os quedáis con la respuesta de Kerem Bursin? La cuenta que soltó la fake news, Magazine Cuñesi ha desaparecido de las redes mágicamente y Kerem Bursin nos ha vuelto a demostrar que aunque le veamos como un actor amable y cariñoso, cuando le tocan las narices, salta como cualquiera cansado de noticias falsas.